Bien, ¿vos? ¿Bien? ¿El corazón? Bien. ¿Qué es bien? Bien, bien. ¿Egustado? No, no, normal. Bueno, te la sentí en unas fotos, te veníamos directamente a preguntar ¿Quién es ella? ¿Cómo la conociste? No, es una chica que conocí hace un tiempito, pero... ¿Nombre? No la quiero quemar, ya lo sabemos. Ya lo sabemos, pero bueno. Ángels. Bueno, ¿y cómo se conocieron? Nos conocimos por redes, la conocí yo por TikTok. Ah, mirá, escroleando, Tuca. Un día me apareció y la conocí, después nos vimos por primera vez en un boliche y buena onda. ¿Y ahora están saliendo? No, no sé si saliendo. Compartimos que yo estuve en la costa, ella también estaba ahí y coincidimos ahí, no sé si saliendo, pero la conocí y muy buena pido. Perfecto. ¿Y todo esto lo hablaste con, porque justo hablamos con la Torra también del tema, ¿se hablaron del tema o fue como, bueno, ni idea, somos sex, todo bien, buena onda, laburo, pero ya nuestras vidas sentimentales ni nos avisamos por la duda? No, no, tal cual. Somos sex y no hay que hacer nada y está todo bien porque vinimos y compartimos laburo, pero después lo demás es cada uno y es privado y está todo bien. ¿Y qué pensás de su nueva relación? Nah, me pone contento, que disfrute. También la Torra nos contó un poco, entiendo que lo tuyo tal vez no trasciende tanto como lo es de ella ahora, pero sí que no le gustaría que la próxima relación sea tan expuesta. ¿De ella? Claro, como decía, bueno, prefiero algo un poco más tranquilo, porque si bien con Nacho fue re lindo, fue todo muy, muy expuesto. Sí, sí, comparto lo mismo, capaz, como que ahora sabiendo la masividad que puede pasar, como qué sé yo, no sé, una foto de repente se puede hacer recontravidar y todo, capaz que está bueno mantener las cosas un poquito más privadas, cuidarse a ambos, pero también eso se va viendo con la relación cuando va avanzando y si cada uno se quiere cuidar o no, capaz que no. ¿Y qué es lo que te gusta de Angels? Nah, no sé, es muy linda chica, es muy copada. Se ríe, está re enamorado, no pongas. No, 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 es muy linda chica, es muy copada, la verdad que es lo que te puedo decir y no sé si estábamos saliendo o no, nos coincidimos allá en... ¿Cuántas veces ya salieron? A ver. No, tampoco sé, coincidimos con un grupo de amigos también y nos vimos un par de veces, es eso nada más. Bueno, ahí estaba Nachito, la chica está de nombre Angels.